qué tal hoy te voy a mostrar en este vídeo otro spoiler es acerca de otro evento también forma parte de estos eventos de aniversario y bueno pues antes que nada te quiero agradecer por mirar mis vídeos por compartirlos por comentar todo esto me motiva a seguir creando contenido para ayudarte entonces pues no seas tímido por favor o no seas tímida déjame por favor tus comentarios déjame también saber si mis vídeos te son de ayuda y bueno pues qué tal te parecen estos spoilers bueno el día de hoy te tengo otro spoiler acerca de un evento que se llama tu y si challenge en inglés como sabes las traducciones bueno pues cambian pero en este vídeo te voy a hablar acerca de lo que se trata del evento y pues te va a ser muy sencillo de jugarlo las recompensas también tienen que ver con los eventos de aniversario que como te dije en el vídeo anterior comenzarán a partir del 14 de diciembre y durarán aproximadamente un mes todos estos eventos para reunir cierta cantidad de monedas de insignias de aniversario para poderlas canjear en una precisamente tienda de canje entonces te dejo el spoiler y aquí está el spoiler este es el evento que se llama joyce challenge que son bueno aquí puedes ver los eventos que vamos a tener y bueno este es el evento son como una especie de tubos de ensayo y pues es muy sencillo tienes que separar los líquidos por medio de colores y bueno cuando logres llenar uno de los tubos de ensayo con el color completo bueno pasas el siguiente etapa al siguiente nivel y te va dando recompensas que también puedes ir acumulando puedes comprar este paquete que te ayuda a ya sea limpiar uno de los frasquitos o tubitos de ensayo y bueno pues este evento va a durar tres días aproximadamente y también si te fijas mira te dan estos como especie de huevos que pueden ser usados para la hormiga silent sentinel como te das cuenta este minijuego pues es bastante divertido tiene su grado de dificultad pero lo que debes tener muy en cuenta es que si has jugado este tipo de juegos pues te será más sencillo que jugarlo entonces bueno pues déjame saber en los comentarios si mi vídeo fue de ayuda y también te recuerdo que este evento va a ser lanzado a partir del 14 de diciembre y va a terminar el día 16 de diciembre no así los eventos de aniversario que como te dije va a ser una serie de eventos y durará todo el mes de diciembre celebrando estos dos años de que se lanzó este grandioso juego de and legion que une a las personas alrededor del mundo y asimismo pues te ayuda a construir un mundo subterráneo nos vemos en el próximo vídeo gracias por verlo cuídate mucho y hasta pronto